Amigos de Artes9 Y ahora estamos aquí en ya los preparativos de Amor Atados Con María del Carmen Félix Me da un enorme placer volver a saludar a María del Carmen Y pues obviamente gracias por estos minutitos que nos brindan de salir a ser Pero no te preocupes querida Yo soy yo A mí no se me olvida nada ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno Amor Atados yo llego por medio de mi agente Mel Mendoza Que tiene la agencia de M.M. Styling y Media Ellos hacen un casting en conjunto con Oli López de Pinedo Que comproducen la obra Me invitan al casting y bueno me ven haciendo las escenas Y así es como me eligen dentro del elenco Padre porque en un principio iba a ser para cuatro actores nada más Dos mujeres y dos hombres Y pues la florecita para mí es que cuando ven mi casting deciden abrir para una mujer más Le gusta mucho a Olivia mi trabajo Entonces pues estuvo bien Te hemos visto como hagas en prácticamente el último año Lo mismo has interactuado en un foro como el foro San Antonio, el foro Silvia Pascal ¿Y ahora qué representa para ti estar en un teatro como el Virginia Fábregas? Pues mira pues Dios, bueno todo eso yo he sabido No, tú te acabas así Ay, mira como me quedé Ay, mi hija, 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 mi hija A mí siempre me ha importado mucho hacer Vengo del teatro cultural Pero me ha importado mucho hacer también teatro social Que es un poco lo que estábamos haciendo en el foro San Antonio Que es un foro que pertenece a una comunidad Pues de una clase social más, digamos, más popular Y entonces el acceso al teatro es más difícil para ellos Teatro comercial, digamos Porque cuesta un poco más el boleto y demás, ¿no? Entonces cuando me invitan a hacer ese tipo de teatro Siempre que puedo y me dan los tiempos y la vida y todo Y si el proyecto me gusta también pues lo hago Porque creo que hay que llegar a otros públicos Y bueno, a sumarme a Muertados me abrió a mí como un universo también De otro tipo de formas de trabajar Porque pues eso es otro formato Aunque el mismo corazón y el mismo amor existe O sea, cuando uno se sube las tablas es igual en cualquier teatro del mundo ¿Quiere un buen? Ahí se Fulises que llegó Muy, este, efusivo Muy efusivo Siempre llegas diciendo que era el hogar ¿Quiere un buen? Hola preciosas Queridas reinas Buenas tardes Buenas tardes Saludos Pero estoy muy contenta La verdad es que estoy muy contenta Ha sido un gran equipo Ha sido un gran proyecto Este, estuvimos promoviendo en el Wallach Que fue una cosa como mucho más de concepto de teatro bar Y cabaretoso más o menos Con este de que podías beber y toda esta cosa Y ahora aquí en el Virginia Fábregas Entonces yo estoy feliz Porque es un teatro que tiene mucha historia Han pasado grandes actores por aquí Y pues que mejor que yo también pisarlo dentro de mis obras ¿Te regaló Pollito para el 14 de febrero? Ay, un ramo de cosas Lejano, tengo la recama Nada más Sí, nada más Ay, mi hija Te estoy diciendo que Pollito se está convirtiendo en una persona de tan de su cielo Ver que estés ahora en un foro de estas características Y te agradecemos mucho que nos hayas venido estos minutos ¿Dónde te podemos seguir? Recordemosle a la gente tus redes sociales Pues mira, voy a aprovechar el comercial Porque los martes, aparte de estar aquí enamorotados Estoy en el círculo teatral con... Ya me quedan dos funciones de Fan Release Una fuesta en escena de Emanuel Morales Estamos todos los martes aquí en La Condesa El Espacio de Alberto Estrella Y los viernes estoy en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico Con un trabajo padrísimo que se llama ¿Cuál es la mejor droga para mí? Que me dirige Aracelia Guerrero Así que pues ahorita ando en tres teatros Tres opciones más, aparte de Amorata Donde podemos disfrutarnos ambos el público y una servidora Y bueno, mi Facebook es Marieta Carmen Félix Y mi Twitter es arroba mariquitafedies Ahí nos podemos seguir y ahí los pongo al tanto de todo lo que ando haciendo Maral Carmen, pues muchísimas gracias Y amigos de Arduinue no se vayan a ningún lado ¿Qué vienes? ¡Va, Marisos! ¡Va, Marisos! ¡Ay, Dios!